La verdad, ¿viven discutiendo ustedes o no? Porque, claro, pará, vamos a conocer... Usted que es el jefe, me parece que vaya para atrás. Venga para acá atrás, Esteban, porque de todo... Todos hemos hablado de la clínica integral de la moto, de la familia Shukovic, y la familia Shukovic no es Esteban solo, es toda esta hermosa descendencia. ¿Incluido cómo se llama? Pistón. Pistón se llama... No se podía llamar, este... No sé, Tito, Manchita, Negrita, ¿qué es? Machito. Negrito, no le podía... Pistón. ¿Y por qué pistón? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el taller. Por el taller. Muy bien. ¿Y vos cómo te llamás? Tatiana. Ve, Tatiana. A ver, estoy sordo. ¿Cómo? Tatiana. Tatiana, ahora está, estoy sordo. Bueno, ¿cómo es una empresa familiar, no? Hijos, familiares, bueno, nueras, mujer, pistón, ¿eh? Todo el mundo opina. ¿Cómo se dividen los roles? Discuten, le escuchan a papá, toma la última palabra, le dicen, papá, no sabe nada, sabemos nosotros. ¿Cómo es la historia de los Yuskovich? No, siempre tratamos de dividir las tareas. Por lo menos mi hermano y yo nos dedicamos lo que es parte de moto, mecánica, reparación, todo eso, enderezar chasis. Y mi viejo lo que es tornería, ratificación, todo eso. Van dividiendo roles y funciones. Claro, pero siempre pasa todo por él. O sea, él es el que toma los trabajos, el que pasa el presupuesto, el que maneja todo el taller y venderse. Ajá, o sea, que la última palabra la tiene Yuskovich. Siempre. Jodido, la borda esta, ¿eh? ¿Y cuándo viene la rebelión? No, no, no hay rebelión, no hay rebelión. Está más clarito esto, no hay rebelión. No, no hay rebelión. No, tratamos de llevarnos siempre bien, digamos, hay discusiones como creo que en todo trabajo y en toda familia, pero no, se trata de hacer lo mejor posible y llevarnos lo mejor posible entre todos. Eso habla muy bien de ustedes dos, ¿no? Como pareja, porque la verdad es un claro ejemplo de esto de lo que es un emprendimiento familiar o empresas familiares. Hay muchas personas que creen que efectivamente las empresas familiares no prosperan, que en general caducan, naufragan porque no hay entendimiento y que es hasta muy malo. Mezclar lo laboral con lo familiar. Bueno, el caso de ustedes es todo lo contrario. Sí, la verdad que... ¿Tienen todos de esto? Sí, gracias a Dios estamos viviendo todo de esto y tratamos de que vaya para adelante, que es lo principal. Este, una cosa que la hemos hecho entre los dos, pensando en nuestros hijos, ¿no es cierto? En lo que le podemos dejar a ellos y bueno, tratamos de llevarnos bien. Todo pasa por Juscovi, Juscovi es el alma mater acá. Falta Juscovi y acá... Y acá no se trabaja. No, no se trabaja. Directamente. Se enferma Esteban. Qué número. Viste, mirá, hay un futuro porque... Se puede enfermar entonces, ni de una u otra manera, porque acá no se progresa, no se abre. No, no, mirá, hemos tenido accidente y el taller ha seguido funcionando, todo bien. Lo que los chicos dicen es que el día que yo falte van a vender y van a comprar un remí y van a poner un kiosk. Pero me parece que me lo dicen en joda, así que... Sí, en joda. No, mamá le quedé en joda. No sé, ¿eh? Pero, y digo, claro, ¿cómo se hereda el tema del taller mecánico, del meterle mano al aceite, a la grasa, a los autos, a las motos, a los bichos, a los fierros? ¿Eso se lleva adentro de una pasión que se hereda o nace? No sé cómo es. Sí, nosotros ya nacimos acá adentro, o sea... ¿Nacieron en el taller? Todos. ¿Jugando? Sí, jugamos con tuerca, tornillo, biela, siempre trabajando acá adentro, jugando. Mi nene viene acá, mi nene tiene un año y medio y viene y es algo que se enloquense acá adentro. Claro, juega. Y si vos lo ves, viene blanquito y termina negro, endero, porque anda con la llave, al abuelo no le deja trabajar porque le quita las herramientas. Todo, desde chico ya todo. Es un lindo perjulador para jugar. Ellas también. Sí, estoy viendo. ¿Qué estás rompiendo? ¿Qué tenés vos, mamá? ¿Tenés un cuatriciclo? ¿Quién lo repara? Tengo un buen taller, cualquier cosa te recomiendo. La verdad, felicitaciones, porque en realidad lo que están viendo acá con la familia es el verdadero corazón del trabajo, del esfuerzo y de la unión. Aparte de una familia que se lleva realmente muy bien. Así que, bueno, nada, es un homenaje a ustedes. Una empresa familiar. Así que, felicitaciones. El remis, que sea por lo menos de un buen modelo. Sí, no, modelo nuevo. Tienes que ser cero. Cero. Muchas gracias. Tienes que ser cero. Con mucho divorcio. Tienes que ser cero. Contenenemente. Gracias por ver el video.